¿Qué tal? ¿Qué tal? Mis amados hermanos, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Bueno, yo aquí les traigo un nuevo tutorial, un cántico muy antiguo, pero muy lindo. El cántico es, quiero levantar mis manos. Muy bien, así que el tema lo estaremos entonando en la tonalidad de La. Los acordes que llevarán es La, Do sostenido menor, Fa sostenido, Si menor. Muy bien. También llevará Mi, que es su grado quinto. También lleva su cuarto grado que es Re. Y llevará también Re menor. Prácticamente estos son todos los acordes que lleva. Vamos a hacer un bajo. Y después acompañamos arriba, abajo y arriba. De esta manera. Usted tiene la opción, ¿verdad? De hacerlo de una manera con arpegio. Muy bien. De esta manera. Pero para aquellos que están, ¿verdad? Con poca experiencia en la guitarra, es mejor un bajo. Con el dedo pulgar. Y hacia arriba, abajo y arriba. Cuando estamos en La. Hacemos quinta una vez. Y sexta la siguiente. Muy bien. Y así sucesivamente. Vamos entonces a cantar ya la estrofa. De esta manera. Nos acompañamos con la caja rítmica. Muy bien. Que es una Alexis SR16. Muy bien. Entonces, vamos con el tema. Quiero levantar. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. De esta palabra. De este árbol. Yo quiero levantar la keyboard. En mi vida. Ok. Y soy. Mi vida y mi corazón. Son tanto. Tanto hablar y mi corazón. Mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, que es adoración. Vamos a explicar ya esta parte. Tranquilos, muy bien, vamos. Quiero levantar. Estamos en La, para Do sostenido menor. Mis manos. Luego vamos a Fa sostenido. Quiero levantar mi voz. Pasamos a Si menor. Luego regresamos a Fa sostenido. Oh, me siento a ti, mi vida. Regresamos a Si menor. Luego vamos a Mi. En santidad y amor. Llegamos a su tonalidad, a La. Ok. La siguiente parte. Padre. Aquí es un Re. Padre, solo a ti te ofrezco. Ofrezco es un Si menor. Mi vida. Vida es un Do sostenido menor. Mi vida y mi corazón. Va sostenido. Y de ahí vamos a Si. Y me postro en tu presencia. Presencia es un Mi. Regresamos a Si menor. En adoración. Adoración. Esta parte es mi. Misión. Regresamos a La. Muy bien. Así de sencillo. Ok. Vamos al coro. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Recibeo. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. La gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Muy bien. Vamos a explicar. Estamos en La. Hijo de Dios. Do sostenido menor. Ahora, en esta parte que viene, tenemos dos opciones. Podemos hacer Mi menor para La y luego Re. De esta manera. Hijo de Dios. Do sostenido. Mi menor. La. Recibeo. Muy bien. Re. De ahí hacemos Re menor. Toda la gloria. Esto es La. La gloria. Fa sostenido menor. La. La honra. Si menor. Si menor. Honor. Honor. Mi. Regresa a La. Esto se repite, pero se puede hacer un cambio si a usted le agrada de esta manera. Hijo de Dios. Do sostenido. Y luego hacemos Fa sostenido. Re. Si. Se recuerda que la anterior parte, que es igual, fuimos de Do sostenido para Mi menor. Re. Y luego La. Y de ahí Re. Pero de las dos maneras se puede. Hijo de Dios. Mire nomás. Fa sostenido. Re. Si. B. Si menor. Re. Muy bien. De ahí vamos Re menor. Si menor. Toda la gloria. La. Fa sostenido. La honra. Si menor. Mi. Honor. y. Acto. Se le. Muy bien. Que le parece. Si no, lo dejamos como lo hice en la primera forma. Muy bien. Terminamos haciendo esto. Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria, la honra y el honor. Toda la gloria, la honra y el honor. Toda la gloria, la honra y el honor. Muy bien, mis amados, ahí está el tema. Quiero levantar mis manos. Gracias. Gracias.